La técnica del Cubo de los Sentimientos se utiliza para trabajar las emociones en la infancia y es una técnica extremadamente útil a edades tempranas. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy te voy a hablar de esta técnica para que puedas aplicarla con tus hijas, alumnos, sobrinas, nietos... Daniel Goleman presenta la técnica del Cubo de los Sentimientos en su famoso libro Inteligencia Emocional. Échale un vistazo si quieres aprender más cosas al respecto. Esta técnica está recomendada para utilizarla con niños y niñas de hasta nueve años, pero cuanto antes se aplique muchísimo mejor. No tiene efectos secundarios. ¿En qué consiste? Necesitaremos un cubo. Puede ser de papel o puede ser comprado, de cualquier otro material. En cada una de las caras del cubo deberemos escribir o adherir con una pegatina el nombre de una emoción. Por ejemplo, miedo, alegría, enojo, sorpresa, asco, desprecio... Lo ideal es que esta actividad se realice en grupo de niños y niñas y no únicamente con un niño, pues no se le sacaría todo el partido a la técnica. Los niños y niñas se van pasando el cubo y en cada pase el niño lo lanza y comparte una ocasión en que haya sentido esa emoción concreta. Muy simple, ¿verdad? Pues te cuento los beneficios de aplicar esta técnica con un niño o niña. Uno, aprende a relacionar los sentimientos con las palabras. Dos, descubre que no es el único que experimenta determinadas emociones. Y tres, desarrolla la empatía. ¿Qué te parece? ¿Crees que podrás aplicar esta técnica con algún niño o niña próximamente para contribuir a su desarrollo emocional? Cuéntanos tus ideas en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas!